¿Qué es el crédito Microsol? Los créditos Microsol es un grupo de tres personas donde se le da una cierta cantidad de dinero a cada persona. Es un crédito solidario donde cada uno se compromete a devolver el dinero semanal, así que están todos invitados. Pasando lo que va a ser la primera etapa, sí se van a aumentar los créditos. Igualmente, una vez pasando el primer tramo, sube lo que es el monto para las tres personas. Bueno, obviamente hay que cumplir con los requisitos necesarios, que no tienen que estar afectados en el veraz, tienen que traer una fotocopia de DNI, y bueno, es para las personas que quieran comenzar y que ya estén en actividad. De lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Esto es en el Instituto Municipal de Desarrollo.